La Biblia La Biblia Bueno, todo comenzó ese día Yo siempre lo dejo salir Lo hago con frecuencia Y él llega temprano Pero esa noche Me preocupé bastante Porque las calles son peligrosas Y él ahí solo Pues algo podría pasarle Así que decidí esperar unos minutos A ver si llegaba Y al ver que no llegaba Me puse una chamarra Me puse unos zapatos Y salí a buscarlo Y comencé a buscarlo Por todas las calles Pero estaban tan oscuras Y yo estaba tan preocupada Reina, sí Esa noche salí a ver las estrellas Además ya te pedí una disculpa por eso Eres súper exagerada Además yo sé cuidarme solo Ay, bueno, ya Déjame terminar de contar mi historia Torpe es de vez en cuando Mi corazón Él toma las peores decisiones Aunque es torpe También es sincero Ay, aunque me hace cometer ideas absurdas Además de que me toca Darlo cuidado De que no se quede enamorado O de que se le tapea Alguna arteria Por andar comiendo garnachas Ay, él es muy menso Y todo Pero nunca olvida Su hora de llegada Esa noche de verdad Estaba muy preocupada Así que decidí llamarle a mi primo Ay, primo Perdón que te moleste a esta hora Pero Podría preguntarte ¿Está imaginación contigo? Bueno, podrías preguntarle Si está con mi corazón Ay, estás haciendo trabajo Con ella para la universidad No te preocupes Si sabes algo Avísame, ¿sí? Gracias Como era de esperarse Mi corazón no estaba con ella Así que Pues me resigné Y lo esperé ahí sentada A ver a qué hora llegaba Ay, es que a veces Él hace tantas cosas Sin pensar en las consecuencias Reina, ya Por favor, ya Déjame contar por mi parte Lo que realmente pasó La parte que no es tan nerviosa Y preocupona Como es la tuya Está bien Pero nada de crucilerías, ¿eh? Digo, siempre hay que decir la verdad Eso sí Ay, pero luego te inventas Cada historia Ay, reina Ya, ya Tú ya tuviste tu oportunidad De contar la historia Oye, me toca a mí Ok, ya Me cae Gracias Pues bueno Esa noche salí como de costumbre Y como buen corazón solitario Y vagabundo Floté Por ahí Noté que había llovido Y como siempre salí a saludar a mis amigas Las estrellas Las que hablan Las que rían conmigo Ay, saben Sería genial ser una estrella ¿No creen? Ellas pueden ver a los humanos Desde allá arriba Y tienen muchísimas historias Que contar Pero lo bonito que pasó ese día No fueron sus historias Fue lo que me pasó a mí ¿Quieren saber qué me pasó? Sí Sí Bueno, como les iba contando Yo iba flotando Por ahí Y de repente Al darme la vuelta Ella estaba caminando a mi lado Era la sonrisa más hermosa Que jamás haya visto Ay, ya lo sé Hola ¿Cómo estás? Oye, ¿qué es una sonrisa tan bonita Como tú Tan sola y de noche por aquí? Hola, es que hoy no veo las estrellas Como nos acabamos de mudar Este vecindario Es que no te estoy entendiendo nada Estás hablando muy rápido ¿No puedes hablar un poquito más lentos? Hola Es que salí a ver las estrellas Perdón, perdón Es que ahora estás hablando muy lento No puedes hablar como yo Normal No se está así Sí, no se está así Ah, ok, ok Hola Hola Es que salí a ver las estrellas Como nos acabamos de mudar Este vecindario Después de un día tan pesado Pues decidí salir a saludarlas Me gusta verlas Y hablar con ellas Tienen muchas cosas que contar ¿Qué te lo? No, no, no Es que ¿quién es tú? ¡Qué curioso! Nuestros sueños se conocieron en la tarde Sí, sí, es cierto Qué cobardes No fueron capaces de decirse nada Ah, ya sé La mía súper cobarde Pero bueno Eso sí es muy inteligente Le gusta tomar todas las decisiones Desde la razón Y pues no, no creo que esté mal Pero hay muchas cosas Que yo sé que están bien Pero ella no Pero es terca Como mula Quejumbrosa Nada arriesgada Eso ya te lo había dicho Bueno, como sea Estor... Oye, a ver, a ver, a ver Ya, párale No hace falta que me estés juzgando Cuando el único que se enamora Y va a prender Es tú A ver, tú, silencio Estoy contando mi parte de la historia Y además todavía no llego a lo bueno ¿Puedo continuar? Está bien Gracias Gracias Perdón, eh Continuamos Continuamos Oye, ¿tú eres nueva por aquí? ¿No sonrisa? Sí, como te contaba mi dueño y yo Nos acabamos de mudar esta misma tarde Y salió a ver las estrellas Porque a mí las estrellas Híjole, perdón, perdón, perdón Es que estás hablando otra vez Muy rápido Aguila Ok Sí, como te contaba Mi dueño y yo Nos acabamos de mudar esta misma tarde Y salía a ver las estrellas Ay, las estrellas Tienen cosas tan hermosas que contar ¿Ya ven? Tenemos millones de cosas en común Es como yo Le gusta salir ahora con las estrellas Ay, bueno Decidí ser un corazón caballeroso Y la llevé a su casa Oye ¿Te cuento secretos? Gracias a tu dueña Aparte de mi ex Ellos cuando se vieron Me hicieron un kick Tan fuerte Quisieron que yo estuviera Con más brillo que nunca Y es que eso me molesta Ay, sí Sí me molesta de los humanos No tienen el valor Para decir lo que realmente sienten A mí me molesta exactamente lo mismo No son capaces de sentir Como lo hacemos nosotros Les cuesta mucho trabajo Mantenerse vibrando y Palpitando Como tú y yo Sí, es lo que le temo A veces por cosas malas Amogratas que ellos viven En mi caso me esconden Por un buen tiempo Y no sabes lo difícil Que es eso para mí Una vez mi dueño Se enamoró de alguien Cuya sonrisa no era No era real Era falsa Sí, era falsa Ay, es que cerebro Y yo tratamos de decírselo Pero nunca nos hizo caso Entonces me estuvo ahí Guardada mucho tiempo Yo te entiendo perfectamente A nosotros nos ha lastimado Muchísimas veces Aunque bueno Debe confesar Que yo he sido culpable De unas cuarenta y tres No, menos como ochenta y nueve Pero mi dueña Mi dueña ha sido culpable De las otras cincuenta y dos Pero pues eso es lo padre de ser ¿No? El amor nunca tiene la culpa Siempre se queda ahí Sentado en una esquina Observando todo Bueno, y como todo en esta vida Tiene arreglo Nada que un par de agujas Y un buen hilo No puedo remediar Pues ahí va, ¿no? Como nuevo Sí Es que por eso Me voy a hablar con las estrellas Cada cosa que ellas me cuentan Sobre los humanos No hace más que ver Así de feliz Es que todavía hay cosas Que ellas hacen despreocupadamente Y eso me encanta Mi dueña antes Era muy despreocupada Pero pues bueno Nos ha lastimado tanto Que ahorita anda medio paranoica ¿Cree que cualquiera Va a hacernos daño? No, no, no Espérate Ahorita tiene miedo a engordar Entonces el pobre estómago Anda todo aburrido Porque no Come tortas Pambazos Gorditas de chicharrón Por miedo a las grasas Tans Ahorita Hasta Herbalife Está tomando ¿Qué? Ay, qué pena No te voy a dejar Un segundo solo Ay, qué pena Que contaste eso Ay, no tienes filito A ver, dueña Ya no te escandalices Además ella merece Toda sinceridad, ¿no? Ay, qué pena Agradece Que no le he contado Tus problemas Con hígado por borracha Ah, bueno No puedo continuar Ay, está bien Bueno, gracias Perdón Es que todo debería de ser más simple ¿No lo crees? Como tú y yo Que nos gusta el mismo olor El mismo sabor de helado El mismo color Nos encanta la mantequilla de maní Y la misma canción de los ochenta Los mismos felices Tenemos los mismos sueños Las mismas aspiraciones Le tememos a lo mismo No, los perritos ¿Qué pasó? Con piña Sí, con piña Y los perritos Mueves Sí Y tantas cosas Ay, sonrisas Es bien divertida Ya Me hace sentir un montón de cosas Oye, ¿y qué hora es o qué? Ah, las tres de la mañana ¿Las tres de la mañana? No puede ser No puede ser Deja a mi dueña tanto tifo sola ¡Se va a morir de la preocupación! No, 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 no Debes estar pensando cosas horribas Oye, pero nos volveremos a ver pronto Pronto Pronto, ¿eh? Pronto Pronto Ay, ya, pronto Pronto Bueno, salí muy pronto Tanto que Que no tuvo tiempo De presentarme a su dueña La verdad me hubiera gustado Despedirme de ella De otra forma Es lógico ¿Cómo no iba a estar preocupada? Yo no puedo vivir sin mi corazón Nadie puede vivir sin su corazón Y aunque soy muy obstinada Ay, eres mi mejor amigo Y lo necesito cerca Floté lo más rápido que pude La verdad estaba muy preocupado Por lo que ella me tenía que decir Llegué a la casa Y ahí la vi Pasando frío por mi culpa Me sentí tan avergonzado conmigo mismo Me puso a pensar ¿Quién sería de ella sin mí? ¿Sin su corazón? ¿Yo que soy su confidente? ¿Su amigo? Ay, al verla así me dio mucha ternura Solo quería abrazarla Ay, corazón ¿Dónde estabas? Me tenías tan preocupada Pensé en las peores cosas Perdón, perdón, perdón Perdí la noción del tiempo Además se me olvidó el reloj No, espérate No te enojes, por favor Si supieras las cosas tan mágicas Que me pasaron Ay, pero mírate ¿Otra vez? ¿Qué hiciste con ese pedazo? Ay, no puede ser Ahora tengo el corazón más mocho Gracias Espérate, dueña Yo sé dónde lo dejé ¿Te acuerdas de esa persona Que te quedaste viendo allá abajo Y te sonrió? Ah, sí te acuerdas, ¿verdad? A la que le querías regalar un pedacito de mí Pero por miedosa no te atreviste Pues resulta ¿Qué? Que se acaba de morir ¡Aquí sí! No, espera Su sonrisa ¿Te acuerdas de su sonrisa? Sí, tengo por olvidarla Me encantó Tanto que pues Tuve que dejarle un pedacito de mí Ay Ay, bueno Si quieres puedes servir de excusa Para que vayamos mañana a recogerlo Si tú quieres Ahí viven Y entonces Eso hicimos Al día siguiente Timbramos a su puerta Y yo estaba muy nervioso Nos sufrieron pasos Y un ya voy Es que ella no entiende Lo nervioso que estaba yo Yo, yo, yo Estaba muy nerviosa Y entonces Esa persona abrió Ese maravilloso ser Que con tan solo mirarme Y sonreírme Me enamoró Sin decir una sola palabra Hola Hola No sé si te acuerdas de mí Ayer nos cruzamos Y me quedé mirándote Tú dejaste escapar una sonrisa Y ella al parecer Se encontró con mi corazón Y también se enamoraba Y también se enamoraba ¿Podría pedirte un favor? ¿Le puedes decir a tu sonrisa Que guarde ese pedazo Que mi corazón le dejó? ¿Podrías? Y entonces mi corazón y yo Conocimos al hermano De esa sonrisa Ese maravilloso Tierno Y el hermoso beso Ahora puedo decir Que somos felices ¿Verdad? Yo amo con todo Todo me sea esa sonrisa Y yo amo con todito Todito de mí Esa sonrisa